Hola que tal a todos los amigos que me están escuchando Yo soy Joel Mancilla En esta ocasión vamos a hacer la prueba de un programa De un software de Nikon Que se supone que te controla la cámara Incluso puedes ver en tu monitor de la computadora Aquí tengo la computadora Puedes ver lo que está transmitiendo la cámara en tiempo real Y pues lo único que necesitamos es Obviamente comprar el programa O descargar una versión de prueba De la página oficial de Nikon Para que si te gusta lo compres Y lo que necesitamos obviamente es nuestra cámara El programa que esté instalado Y nuestro cable de datos El que viene con la cámara El que tiene la puntita esta No sé cómo se llama este conector El mini conector ese como mini USB No sé la neta cómo se llama Y del otro lado USB Entonces bueno lo primero que vamos a hacer Va a ser conectarlo en el puerto de nuestra cámara Inmediatamente vamos a conectar el otro extremo A nuestra computadora No debemos de encender nuestra cámara hasta que sea el momento Ok Entonces vamos a abrir el programa El programa se llama Ahora mismo lo van a ver Es este Camera Control Pro 2 De Nikon Disculpen por la imagen Pero pues estoy usando la otra cámara Para mostrar esto Aquí voy a probar la Voy a hacerlo en la opción de evaluación De prueba Aquí me dice No se ha detectado ninguna cámara Esto quiere decir que Llegó el momento de encender Ahora sí nuestra cámara La encendemos Y ahí nos va a detectar O sea va a aparecer Y va a empezar a cargar la cámara Ya inmediatamente Después de encender nuestra cámara Nos la detecta Aquí está Esto es lo que está Ahorita midiendo el Exposímetro Voy a quitar la tapa de lente Y ya cambió Entonces una de las opciones interesantes Es Lo del Light View ¿Sí? Que puede ser en tiempo real Incluso desde aquí puedes ver Todos los parámetros de exposición Si está sobre expuesto Y todo el rollo Puedes manejarlo desde aquí Y te va a estar cambiando En la cámara En la pantalla En tiempo real Y bueno Ahora voy a hacer la prueba Del Light View Porque incluso el programa Se puede utilizar para Si estás en una sesión de fotos O Si estás haciendo No sé Algún Stop Motion Y no quieres mover la cámara Pues desde aquí Desde la computadora Puedes Dar el disparo Y sin que tengas que Mover la cámara Y luego el tripié Que a veces está inestable Cualquier vibración La va a notar Incluso en video Tú puedes dispararlo Desde aquí Y evitar esa vibración Y evitar comprar Un control Externo Para los disparos Y pues bueno Voy a poner Lo que es la opción Del Light View Y va a cambiar En la cámara También Chequen Ahí se va a escuchar El sonido del obturador Ahí está Y esto Es lo que está viendo La cámara Ahora En este momento Que es la computadora Voy a empezar A grabar Video Ahí ya está Grabando video Entonces me voy a cambiar Para lo que está viendo La cámara DSLR Para ya no estar Este Con la pequeñita Porque se ve muy mal La imagen Entonces en estos momentos Estamos en la DSLR Y bueno Como ya lo pueden Apreciar amigos Ahí está Está en el monitor Aquí está la otra cámara Que estaba usando Al inicio Es esta La compacta De hecho sigue grabando Aquí está la otra Esto que estamos viendo Ahora Es lo que ve La Nikon Se está transmitiendo Digamos Por vía USB La imagen A la computadora Y como les menciono Este programa Es muy útil Por ejemplo Para hacer disparos A distancia Para No sé Si vas a grabar Algún video Y tu cámara La tienes hasta la punta De una grúa Digamos De una grúa Para video Pues puedes Utilizar tu monitor De tu computadora Para ver Lo que está Captando la cámara En ese momento En tiempo real Hacer tus tomas Perfectas Ya que No podemos Estar hasta la punta De la grúa Viendo Lo que está pasando En el monitor Que tiene la cámara Así es que Esta herramienta Se me hace muy útil Para todo este tipo De aplicaciones Puedes incluso Hacer el stop motion Y ya ves que No tienes que mover Para nada La cámara Para que te quede Perfecto Entonces Puedes dejar la cámara Apuntando Al objeto Que vas a animar Y estar disparando Desde aquí Desde la computadora Una Hasta hacer Todas las fotografías Y bueno Por este lado Tengo la Un monitor Igual aquí se está viendo Pero Está con Otra entrada A ver Lo voy a cambiar Al HDMI Que está transmitiendo Desde la computadora Ahí está Eso es lo que Estamos viendo Ahorita Con la cámara Este es un monitor Externo Y Acá está La computadora Y es la imagen Que está captando La Nikon En este preciso momento Aquí está la cámara Compacta Con la que Inicie grabando Y pues Ustedes pueden ver Que funciona Perfectamente Este software Y bueno Hasta aquí Ha sido la prueba Con nuestro Software De Nikon Lo pueden encontrar En la versión De prueba En la página Oficial De Nikon Pónganle ahí Este Para En la sección De descargas Donde Diga Nikon Control Cámara Pro 2 Ya lo descargan Lo prueban Si les gusta Lo compran Y pues Es una muy buena Herramienta A mi me parece Muy Muy eficaz Incluso Puedes enfocar Desde el mismo Programa En todo Y pues Bueno Eso ha sido Todo por hoy Amigos Me despido No olviden Darle like Suscribirse Yo soy Joel Mancí Espero que les haya servido Esta información Y ya que Muchos A veces Antes de comprar Un programa Pues lo Quieren probar A ver si Se funciona Pues De alguna u otra Forma Pues creo que Aquí está la prueba Bueno Me despido Hasta la próxima ¡Gracias!